La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para vaciar su contenido, que en este caso es la sangre, o para el llenado del mismo. Y hablamos de falla cardíaca con función histólica disminuida o preservada, que es básicamente que el corazón no cumple su función de bombear la sangre en los tejidos para dar los requerimientos de oxígeno y transporte de nutrientes hacia el resto del organismo. Los signos y síntomas de este padecimiento pueden ser de forma muy insidiosa en la cual el paciente manifiesta incapacidad para hacer ejercicio que previamente podía hacer, sensación de falta de aire, que de pronto sienta que tenga hinchazón de los pies, que comienza a retener líquidos, que cuestiones que antes podía hacer no lo pueda hacer por incapacidad de mantener una adecuada oxigenación y en consecuencia tenga la sensación de que falta oxígeno o falta aire para sus actividades físicas o simplemente que no pueda realizar una actividad física porque se cansa más fácil de lo habitual. La forma de diagnosticar la insuficiencia cardíaca son varios métodos y cada uno tiene una función distinta para ver el abordaje complementario desde la causa, en qué estadio se encuentra de la falla cardíaca y ver qué se le puede ofrecer el tratamiento o monitorear la respuesta al tratamiento. De los métodos diagnósticos más habituales son el ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, hay estudios de sangre en el cual hay marcadores que se pueden medir que se llaman peptidinatoiéticos, radiografía de tórax o entre otros métodos diagnósticos para valorar función ventricular o encontrar la causa de la misma. Pero el método básico de todo esto es ecocardiograma, radiografía de tórax, electrocardiograma, entre otros. El tratamiento no es que sea solo una opción de tratamiento en específico, es todo un conjunto multidisciplinario en el que abarca desde modificación de la alimentación, modificación de lo higiénico-dietéticas, respecto también a rehabilitación física con ejercicio. El tratamiento puede ser varias opciones farmacológicas, cada una de ellas tiene una función en particular para favorecer que el corazón cumpla su función y aliviar la carga de trabajo que tiene para ellos. Lo más habitual que la gente conoce son los diuréticos, pero eso solo resuelve síntomas. Hay muchos medicamentos que pueden mejorar el pronóstico de vida, mejorar la función ventricular y en muchos casos revertir hacia que el paciente pueda hacer su actividad física hasta antes de haber tenido el inicio de síntomas de falla cardíaca. Gracias. Gracias.